¡Buenas! ¿Qué pasa? ¿Cómo va el año nuevo, eh? ¿Va bien? ¿No va bien? ¿Va bien o no? Sí, no, no, sí. ¿Qué importará, hombre? Que estamos con el... con el aveña Scorpialoque, donde lo dejó a Ben. Episodio 27, lo sé porque me... he visto... he visto la miniatura que la ha hecho él y es la 27, así que si él dice que es el episodio 27, es el 27 y punto. Y... ¿Qué hizo a Ben? Pues estoy dando vueltas por aquí como un tolai. Se perdió porque tiene una orientación peor que la de Zoro, Ronoa y RanguGamer juntos. Y... y ha vuelto al principio, dijo, pues nada, pues que se lo coma a Scorpi. Así que me toca comérmelo. Un pilot, bueno, déjame verlo, hombre. Pero es como nunca he jugado a esto y no me lo sé, pues... pues tengo excusa y... ya está. Yo sé mi excusa y... Y eso hizo. Y aquí estoy. Que está el viejo este. Que voy a usar otro repelente. No sé si... nos quedarán repelentes. Diría que sí, nos quedarían repelentes. 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 Quedan 19, suficientes. Al menos... No es tan malo... Porque me he quitado un montón de hijos de puta de estos de encima. Y tampoco te creas tú... Que me acuerdo yo bien... Me acuerdo el camino a seguir, pero por otro había... Por otros caminos había objetos y me gustaría también pillarlos. No, me fui de un pelo de ir por ahí. Y lo que no me acuerdo es si él cogió los objetos... da igual. Si no, ya volveré. Y los pillaré. Alguien que entra naciendo un principiante... No puede llegar a eliminar a los buenos Pokémon. Mira, te voy a meter así un bofetón con la mano derecha. Que tengo ganas. Estás pelada entre mujeres. ¡Qué bien me viene! ¡Qué bien me viene! Que tengo a Wallray en el primero. ¡Estás cagao! Me gusta Hitmore. Me gusta bastante. Es bastante inútil también, pero me gusta. Me gusta. Bueno, y soy más rápido. Toma por culo el Hitmore. Venga, que necesito experiencia, zorra. Descanso. Pues, oye... A ver... Realmente... Me interesa quitarle Granizo. Porque Granizo cuando tenga Ventisca vendrá muy bien. Pero a lo mejor no he llegado a prender Ventisca. Golpe cuerpo. Rayo Aurora no. Surf tampoco. Tampoco se lo puedo quitar, obviamente. Granizo o golpe cuerpo. O no se lo pongo. Rayo Aurora no lo voy a cambiar por Rayo Hielo en un futuro. Le quito golpe cuerpo. No le quito golpe cuerpo. Ahora vamos a quitar golpe cuerpo. Sí. Lo prefiero. No tiene stab. No tiene nada. Se golpe cuerpo. Bueno, sí. Sí. Sé que mola mucho porque... No, ronquido. ¿Ronquido? Mmm... No. No aprende ronquido. Eh... Anorid es tipo... Pues sí, venga. Prefiero descanso porque un apuro nos puede venir muy, pero que muy bien. Y total, siempre se le puede quitar, por lo tanto. La idea de Wild Rain es que aprenda reserva. Y... 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 Y va un gelido. Pero al final el ser de movimientos este sería... Sería... Rayo Hielo. Si lo consigue aprender o lo encontramos, que creo que sí. No sé ni qué me ha dicho. Estío a mi bola. Es mucho en mano, da igual. Rayo Hielo. Eh... Ventisca. Granizo. Sería lo suyo para Wild Rain. Es granizo para que no falle a las Ventiscas. Qué hijo de puta. ¡Oh! Que me ha hecho llorar. Que me ha... Me ha ralentizado ello. Toma un rayo Aurora. Alán muere. Ahí. Bajo cosas y todo. ¡Que te des el pelo con tal otra zona! ¡Que no me asustas! Menuda tunda. Sí, bueno. ¿Me dejas pasar, por favor? Zorra de la mala muerte. No te caigas, no te vienen. ¡Un más PP! ¡Genial! Otros cuatro años de mal gobierno. ¡Gárate, Bill! Combate doble. A ver. No me interesa... Para nada. Tener agua. Otro. Wild Rain tiene surf. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo que sé. Mi intuición me ha dicho eso. Ah, no, doble. Entonces nada. ¡Combatimos por nuestro joven señor! Y por nadie más. ¡Por los Chocapix! Tiene dos Pokémon El primero es un Júpiter Perfecto Perfecto ¡Tonais! Que la divina Que han hecho referencia Con esa expresión Se lleva un punto Del mejor suscriptor del mes Que es ese ruido No lo estaréis oyendo Yo estoy oyendo un ruido Súper extraño Que viene de la calle En fin Y me he vuelto a perder Que Pokémon era No pasa nada Si Wild Rain puede con todo Eso es Wild Rain Hay un rayo aurora Que lo reestroza vivo Vale el palomo este Anda muere Nivel 40 chaval El Wild Rain A muerte Mi señor Lo lamento muchísimo ¿Por qué me has cambiado la voz? Yo que sé ¿Por qué te pones un condón De la cabeza Y te echas el plop atrás? Pues Esto A ver Gracias No encontraba la tecla Web Rain Ya tiene mucho nivel Deja que Gabay Tenga algo Tiene que ser un Carchón fuerte Es nuestra esperanza Con terremoto No habrá pedaz Con que desapongan A nuestras ideas El señor Hitler Nos lo ha dicho Adolfito Kun Venena Bueno Si tuviera un ataque Tipo tierra Por la de neutro Cago en la puta Tiene que haber puesta Más cargo Yo puedo Puedo ponerla Más cargo todavía Pero igual Es que como me envenene Venga va Yo que sé Me la juego A muerte Digo yo que de un garra dragón Te lo cargarás No Uy es casi Pues está Está bien Deja haberle hecho Cuchillada Pero bueno Ya está hecho Está guay Estás esfuerzo Torkul ¿Por qué no tenemos Tipo tierra? Porque Venga Petorkul No Que no Hombre Eso no es así Me mata A ver si hago eso Aunque sea por la gracia Ay Que es como una cachimba El Pokémon este Es El Pokémon cachimba Cachimba volcánica Tiene muy buena defensa Pero en cuanto a defensa especial Pues Pues no De hecho es capaz de aguantar un terremoto El hijo de puta ¡Me la tengo jurada! Ja 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 ¿Quieres comerme el Toto? Venga eh ¿Qué pasa? Pelo rojo Pelo verde ¿Tú dónde coño salen? Estaba siguiendo Por falta Pollo ¡Ay no! No 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 A mí no me pillas Ya he entendido El por qué lo has dicho Te está cayendo arena En el cogote Cheren Sí Mira Se le mete Se le mete Por detrás En la camiseta Eso molesta mucho Otro Vení aquí Vení a mi lado Al parecer Estamos todos Sin duda Habréis venido a colaborar En la invocación de Reshiram El otro Pokémon Dragón ¿No es cierto? No obstante El orbe claro que buscamos No se halla aquí Claro Imbécil Veamos Enhorabuena Escovena Nuestro señor El Gran N Te ha escogido Eh Que yo no soy la puta de nadie Si lo que anhelas Es un mundo Donde poder cohabitar Con ¿Qué qué? Yo no hago esas cosas Con los Pokémon Eh Que eso es ilegal Hecho cohabitar Vale Cohabitar Con los Pokémon Como ha sido hasta ahora Invocar al otro Pokémon Dragón Legendario Y lucha contra nuestro señor El Gran N Si te niegas El Equipo Plasma Arrebatará sus Pokémon A todos los humanos Ya ¿Qué más? Librándolos para siempre De su yugo ¿Liberar lo dices? Te lo han pedido Los Pokémon Que tienen amigos Entrenadores Que yo O lo que llama Liberar No es más Que una excusa Para cubrir El simple robo Mirto Mirto Ya sé que la enfermedad Arrancó de tu lado A tu compañero Pokémon Hace muchos años Y Después De mandar al alto mando Que guardara la liga Pokémon Te dedicaste a recorrerte Celia entera Porque eres un vago Y no quieres ejercer Tu puesto Como campeón Un campeón Como tú Quieras ahora Proteger un mundo Donde humanos Y Pokémon Convivan El Gran N Demostrará Que es más fuerte Que cualquier campeón Y los vínculos Que este tenga Con su equipo Pokémon Y entonces Como hiciera El héroe Que construyó Teselia Daremos la orden Junto al Pokémon Legendario Todos los Pokémon Deberán Verse libres De sus entrenadores Para tal efecto Hemos dispuesto Ya a un palacio Digno Del legendario Cegro Y de nuestro señor A mí no me vencerá Por todos los entrenadores Que quieren a sus Pokémon Y la Virgen de la Inmaculada A mí no me gana ni Dios Y todos los Pokémon Que creen en sus entrenadores Nuestro señor No alberga El menor interés En ti Te considero Un rival Al que vencerá Sin ningún esfuerzo Me cago en su puta vida Quizás quedo ahí Aquí solamente Para decirme Eso Pichas O Otro que quiere Dejarme en ridículo Porque sepas Que a mí Nadie me deja en ridículo ¿Te voy a meter Un navajazo Killo? En absoluto Tan solo estoy Siendo considerado No querría Herir más de lo necesario A todo un campeón Me cago en tu Ciertamente Cuando un humano Se halla cara a cara Ante la desesperación Adoro regodearme Con la visión De ese proceso instante ¿Qué significa? ¿Qué significa regodear? A mí me lo cuentas Pisa Esto vas a ver pues ¿Qué significa regodear? A mí no me O a mí no me den la espalda Me está dando la espalda Ay Es que Tú tienes que gerar Mirto ¿Qué vamos a hacer Ahora Mirto? Por el momento Ir a buscar Un fusco Y meterle cuatro tiros Al hijoputa El pelo verde Y ya después Pues veremos Qué hacer con el pelo verde De la coleta Ya no tengo otra opción Que regresar a la Liga Pokémon Y enfrentarme a él Que le voy a dar Doctoyina y Vienda Pero Getschy tiene razón Me va a comer con patata Hay que Hay que ser Hay que ser realista Lo más importante Es decidir Qué vamos a hacer Con el Ove Claro Y yo Sua como sua Creo que deberíamos ser Daquí Mirto Se me está metiendo A Ramón El Cogoto Es cierto A mí se me está metiendo En la sandalia Tú sabes lo incómodo Que anda con la área De la sandalia Y yo ahí En todas las chancras Me cago en mi vida Tienes razón Me empieza a costar Respirar aquí dentro Y a mis pies también Yo soy una señorita Y a mí nadie me presta atención Modojas sin palabras Esto es imperdonable Me pregunto Qué es lo que El chico SN Se propone Pues yo creo que Quiere conyundar conmigo O algo así O cohabitar Algo así ha dicho Caso pretende Tirarse a Escovena Salir indente De una batalla Entre dos dragones Para así demostrar Quién tiene razón Eh bueno Soy fiera Pero no tanto Como un dragón Igual sí Igual está hablando De mi chirri ¡Escovena! 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 Te he oído a la primera Puta maruja De los cojones ¿Estás ahí? Responde Escovena Me voy a quedar callada A ver si así se asusta ¡Ah! Parece que ya tenemos línea Escovena Dirígete ahora mismo Al museo de arte Es malte Es muy urgente Así que ya mismo Entendido Vale, vale Lo he oído todo Desde aquí Porque tengo un oído Supersónico Que madre mía Es la ambidia De Tokai Eres la hija De Carrasconcina ¿Verdad? Parece que es algo serio Estar esperando En el museo de desmalte Por si acaso En fin Me voy ¡Adelante Superpoderes andaluces! ¡Eres la hija! ¡Eres la hija! ¡Eres la hija! ¡No me voy a buscar A hijo de dentro Otra vez! ¡No piensas Crearme eso Que produce gatos! Mientras tanto Tu dirígete al museo De hacer esmalte ¿Vale? ¡Ya! Que de verdad Te vas a quedar aquí Pues... Tenemos vuelo Si tenemos vuelo Entonces porcelana Esto es esmalte Ay Me voy al centro Pokémon Hay que curar a los pequeñines ¡Ay, mi riquine! Pequeñine riquine Venga Dame unos segundos Y yo Iba a decir A ver si me encuentro Con la meta de terremoto ¡Pero están randomizadas! Ya está Madre mía La deboces Que voy a tener que poner aquí Madre mía Verás Mira Mi garganta ¡Mirto! ¡Me lo ha contado! ¡Escovena! ¡Parece que la cosa es seria! ¡Loto! ¡Puesss! Una pedra antigua Que he encontrado En la zona desierto Verás Estaba llorando Por Jari de Mopedizas Cuando me caí de boca Y me partió un diente Con eso Y... No sé Me pareció Un rival digno De mi inteligencia Así que por eso Lo he traído Sí Esto es para esto Pero en realidad Es un Pokémon De tipo dragona Que así Claro Eso me partió un diente Ay Qué fuerza tan brutal Mmm Sin dientes Es mucho mejor Y más eficiente Para meterle Tora Es que no decir Cuando estuve investigando En la torre En los dracos Encontré otro elemento Que databa De la misma época Que este orbe claro Sí Yo precisamente Lo he estado investigando Por supuesto Sí Pero A mí me partió un diente Menos mal Que los del equipo Plampa no se fijaron en mí Cuando sonreí Porque me hubiera Dado mucha vergüenza Tienes razón Eso no es algo Que pueda ir la gente Por la calle Sin dientes Sonriendo Por lo menos Ponte No sé Un trozo de algodón Ahí para que te cubra El hueco Oye Al fin y al cabo Si robaron El cráneo de dragón Fue con la intención De resucitar De legendario Pokémon Dragon Bueno Toma Escovena Esto es pa' ti Espera un momento Escovena No Si te da valor Me claro Ten presente Que si a mí Me ocurriera algo Tendrías que ir a luchar Contra N Y si no también ¿Estás de acuerdo? No ¿Entonces ¿Vas a permitir Que le consiga Separar a Pokémon Entradores En este mundo Que tanto anhela? No De acuerdo Ya has tomado Tu decisión Puedes llevártelo Que he dicho que no Me cago en vivir A que te lo lleve Claro Piensa que este orbe claro Puede ayudarnos En caso del pueblo A luchar con un futuro Verdadero para nosotros Y para los Pokémon Covena Guárdalo como en España ¿Ha recibido un orbe claro? Un poco de sangre de Bel ¡Exactamente! ¿Cómo te ¿Qué hay que hacer Para despertar El Pokémon De tipo dragón Con este orbe? ¿Qué? Eh Esto Pues Pues se verá Ni puta idea ¿No? Ya sé Podemos preguntárselo a ellos ¡Claro! Ellos lo sabrán ¡Escobena! Hay que ir a Ciudad Caolín En el gimnasio Su líder usará Pokémon De tipo dragón Seguramente sabrán Cómo hacerlo Me adelantaré Y te esperaré allí Hasta la vista ¡Adelante! Poderán de luces Me quiebre Le he puesto otra voz distinta A todo el rato Pero es que se me ha ido la cabeza ¡Claro! Si hay aquí Si hay alguien Que puede saberlo Y irio ¡Escobena! Quiero que no olvides Nunca que a tu lado Tendrá siempre un Pokémon Nosotros volveremos al laboratorio A investigar todo lo que podamos Sobre el Pokémon De tipo dragón A ver si hay algún modo De despertarlo Nos estamos descaqueando ¿Verdad? ¡Pues claro! ¡No te preocupes! Si descubrimos algo Iremos corriendo a contártelo ¡Vaya! Pues no sabía Que la cosa fuera tan grave Tendré que ir a la dentista ¡Escobena! ¿Sabes dónde está Ciudad Caolín? Si lo sabéis Hay dentista Y sabéis Si se le ha ido a la puerta De Ciudad Teja Atravesando el Puente Sea lo primero que ve Y si no te aclaras con mi explicación ¿Te acuerdas de estos vistos al mapa? ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Porque no sé si se me ha hecho largo o corto Estoy indeciso A ver, Dodrio Tenemos que ir aquí Ya que estamos Era aquí Aquí eras ¡Para que una tarde! ¡Pasa, pasa! ¡Qué alegría, qué polenta! ¡Otro perrito piloto! ¡Acierta y gana con nosotros! Y contamos más Nada menos que Con esta personita Que vino el otro día también Me alegro de verte, ya podemos dar comienzo a nuestro concurso, acierta y gana con nosotros, cuanto más aciertes más ganarás, ahora una pregunta ¡Eso! Pregunta ¿Cómo se llama el combate Pokémon de dos contra dos? ¡Hola! ¡Qué difícil te lo ha puesto! ¿Te la sabes? ¿Te la sabes? A ver si me la sé, pero no sé dónde buscarla ¡Una pista! ¡Una pista! ¿Qué oigo? El bólico pide una pista y ya... ¡Muy bien! ¡Eso ya me encargo y atiende! ¡Pista! ¿Cómo se llama una habitación para dos? Doble ¡Vaya! ¡Te la he puesto en bandeja! ¡Más cloro agua! Una habitación para dos se llama de matrimonio Ahora tienes que responder ¿Cómo se llama el combate Pokémon de dos contra dos? Mi garganta ¿Será un Pokémon? No, en Pokémon están los nombres Quiero volver para atrás Comisión, estado, saludos, vida diaria, gente, sensaciones, entrenador Campeón, compañero No Gente, conexión, estado No Vida diaria Cámara No sé qué Comercio Comercio Clase Colegio No sé qué Paparrucha Dinero Dieta No sé qué No sé cuánto Patatín Patatán Pelota Planes Popularidad No lo veo Mmm... Varios No No sé por qué busco todo Si empieza por D Pero no sé cuál es otra cosa y estoy equivocado Pues no sé, conexión Combate triple aquí Vale, 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 vale Ah, vale, entonces tengo que buscar en como individual Doble Wow Wow, respuesta correctísima Tutum Genial, fantástico Fiu, uff Vale, eso es, he sudado, se me han mojado las bragas Las voy a vender en internet Si Enhorabuena Has ganado un antídoto Bueno, está bien Cali, viene con la voluntad Si no te van a ir con nosotros Pero ya mañana, niña Hasta... Mañana a la misma hora, eh No, si ya no pasa más por aquí Esta es la última vez Porque me toca ir a... Al pantano este No, por aquí no, Scorpio Esto vive en su vida bailando aquí todo el puto día Cago en Dios Esto ya bailando Bailando toda la mañana Y por la tarde Sí, ya Vale, pues muy bien El bosque va cambiando con las estaciones de daño Y yo protejo a esa belleza Otro que me está tirando los ojos Ranger Fabio Pampour Saca a un Antonio Me cago en todo Que tengo a Gabay del primero O sea, el cherrín Ahí mi cherrín sí Y ya, ya Que hace tanto tiempo que no la veo Porque como bien ha tardado la vida en grabar su episodio Pringao Pring, pringao Pringao Y ya está Raticate Vamos a sacar a Gabay Porque puede, ¿sabéis? Me va a hacer superdiente para quitarme la mitad de la vida Pero bueno Lo prefiero a Hipercolmillo Yo voy a que un garra de dragón De un garra de dragón deberías dar buena cuenta de él Tampoco tienes tan mal ataque Nada Ah, pues mira, triturar La cosa es que me ha mordido Cuchillado Ha quedado un crítico y me cago en todo Ah, pues no Vale Sanlas A ver Vamos a sacar a Cherry otra vez Porque Porque Walden está en nivel 40 Hay que subir a los demás Sí o sí No podemos tener un equipo tan Diferenciado en niveles Que realmente no están tan diferenciados unos de otros Lo que pasa es que como Walden está en el 40 Parece que los que están en el 38 son Son débiles Entonces no Tampoco es tan necesario Pero Los hoy día es que todos están al 40 Cuanto antes Y a más de 40 si es posible Bien, parecerá que tú también Bla, bla, bla Venga, sí ¿Qué pasó? Déjame Dame la valla y vete ya Vaya Bueno, mira Este quita el envenenamiento Si no recuerdo Que me comas los ovarios Bueno, mejor no Que eso te encantaría Uh, flecha vendenosa No nos Es para nada útil Pero bueno Está bien tenerla Aquí a ven ya atrapan faros O algo así Nice Sí, correcto Aquí a ven ya atrapan faros ¿Podemos huir? Gracias Vamos Como nada más Eso es un repelente para esto Hostia Tiene colmío hielo, ¿verdad? Tiene colmío hielo Déjame huir Tiene colmío Creo que tiene colmío hielo No estoy seguro ¡Onda, voltio! No está mal Es útil ¡Pancer ha vuelto a mí! ¡Y ese es Pancer, esa hembra! Lo siento Pero es que ya ha venido Ya ha venido un faros Que es que estuvo conmigo En Pokémon verde oja En random look Así que Están veniendo todos Me echan de menos Y por aquí hay algún objeto No tiene pinta A ver qué más sale Que no Ya sé que me echéis de menos todos Pero no puede ser Ferraleguitor es el que tuvo a ven En Rojo Fuego Si no recuerdo mal Que nunca le usó ¿Para qué? Tenía Vaporeon El plan es que Vaporeon Me gusta más Y es más mono Mira, un cuadro total Puta madre Bueno, aquí por el norte No me acuerdo exactamente Dónde Igual era más hacia allí Sí Sí, de hecho es esto Ahí ya ven Porque lo voy a dejar por aquí Puedes atrapar Pokémon Dentro de ahí Con la naturaleza Y entrar a instalar su fuerza Ahora lo vas a ver A ver si la ven como mínimo Llega en el siguiente episodio A la ciudad Para avanzar esto Porque después de eso Ya no solamente nos quedaría la liga Buah, chaval Un terremoto y te reviene Bueno, no Porque tiene robustez el cabrón No voy a jugar Megabyte Tampoco sé muy bien Qué me va a hacer Voy a sacar a Cherny Caracosta es un problema Puede ser muy peligrosa Bueno, vale Entonces he hecho bien Venga Se está subiendo la defensa A esta zona de Bartolo Pero no Bartolo Lo que pasa es que Tiene robustez seguro Vamos, sí, seguro La hace un por cuatro Pero no va a morir Porque tiene robustez Ah, pues no Tenía la otra Un golpe crítico Perfecto Vale Vale, pues lo que voy a hacer Vale, sí Voy a cargarme la del parasol Traballamelo, gracias Venga, déjame en paz Sí Voy a coger este objeto Ultraval De hecho, se puede pasar aquí Sí El pantano Teja Aquí es donde está El evento de Keldeo Si no recuerdo Vale, en este juego Vale, pues aquí a Ben Puedo atrapar Pokémon Lo atraparé Porque tiene más suerte Que yo con las capturas Así que Las cosas son así Me voy a hacer La del parasol Para que no tenga Que hacérsela él Y ya espero que Almento Almento Quiero decir dos palabras A la vez Que me ha salido eso Al menos Por el momento Consiga llegar A la siguiente ciudad Y no me deje En las tacadas Aburra Diga Es que yo no sé Llegar hasta ahí Me he perdido Chap, chap, chap Así suenan tus pesadas Que rodita tan mono En verdad Así es como Suena cuando Le haces una paja Con la boca A tu padre Hija de puta Bueno Se va a poner aquí Cherry en morada Y Garchon No le queda mucho Para subir al 40 A Garchon Sabéis, a Gavet No le queda mucho Para subir al 40 Evolución al 48 Si no recuerdo mal Y no sé si el 48 Lo vamos a tener Para la liga Espero que sí Si no pues habrá Que entrenarle Fuera de cámara Ya está Es lo suyo Que dejaré en paz Pesa La piel allá de los cojones Anda, muérete Tontapollas Bien, venga Axiu Bueno, a ver Obviamente puedes con ello Además, es tu rival Es tu rival Por naturaleza Los Garchon Y los Axsoros Siempre están a hostias Por territorios Y cosas así Que sí Que te cagas Que me comas los cojones Anda A la mierda No va a dar mucha experiencia Pero oye Ya no le gustó tanto Muy bien Joder Anda, un Slowking Qué chungo Vale Me cago en... Déjame... Al final te mato Al final saco a Cherry Y te mato Tonto de los huevos Vale Pues nada Aquí lo voy a ir dejando Lo que digo Espero que a Ben Se haga esto Y llegue a la siguiente ciudad Que no está muy lejos Solamente hay que pasar el puente Y hacer el evento de... Del Trio Sombrío Y ya está Así que... Hasta el episodio siguiente Que será el de Ben Adiós Adiós